Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al oráculo de Raquel, día 10 del mes cabalístico. Ay, cuidado, porque va a haber muchos cierres, va a haber como momentos para poder cerrar situaciones de molestia, de enojo, con una energía, pues, que te vas a dar un pero cuenta de todo lo que no habías procesado anteriormente. Hoy, el día 10, es cuando haces cierres, cierres en pareja, cierres, pues, de un trabajo hacia otro, cierres donde dices, ya no tengo ganas de seguir haciendo estas cosas, ya no quiero, este, procesar lo que estoy haciendo. Estás pidiendo cambios, 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 porque es un día totalmente fuerte, tomando decisiones bastante, bastante. Wow, de bonito, porque sí te vas a dar cuenta de situaciones que dices, no quiero más. Y es sumamente importante cómo las energías siguen fluyendo. Cuando tú haces un cierre, verdaderamente, mañana es el arranque, el inicio de cosas nuevas, de cosas maravillosas, que vas a procesar de diferente manera. Muchas personitas van a tener muchos cierres, pero también en el momento de cerrar, se abren nuevos caminos y nuevas oportunidades que te vas a sorprender, porque, se los vuelvo a repetir, me es cabalístico, en donde sí dices, no quiero esto, sí quiero esto, pido esto, me llega. Todo, 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 todo está sumamente coordinado y todas las energías siguen, pues, fluyendo. Momento de seguir pidiendo por el mes, pero es un día de cierre, donde tú tomas decisiones, pero está muy bien vinculado con el número 11. Uno, uno, para mañana, con grandes noticias para todos ustedes. Pues, nos vamos inmediatamente con Aries. Aries, sí, bien, en aventuras de amor, vas a caminar con mucha, pero mucha confianza, y, sí, pues, las aventuras se presentan. Vas a estar como muy sonriente, muy alegre, feliz, y quieres cosas totalmente diferentes. Aquí te dan un agua viva, maravillosa, en el amor, en el amor, y todo se relaciona con el amor nuevo. Las aventuras, pues, prepárate, porque sí se hacen presente, y, pues, tú quieres cosas muy, pero muy diferentes. Camina, camina con más confianza y asegura todo lo que está dentro de ti. Te debes de sentir más seguro de ti mismo, te debes de sentir más segura de ti misma, porque todo lo vas a poder resolver y todo se te va a dar por añadidura. Definitivamente, fuertes las decisiones para mis queridísimos Aries. Entonces, estás en un trabajo donde resuelves todos los problemas muy inteligentemente, pues, dinero que está entrando con estos procesos de cambio se te da perfectamente bien. Dinero, dinero que empieza a girar, dinero que empiezas a recoger, dinero que empiezas a procesar con mucha facilidad. Sigue caminando porque vas a seguir solucionando cosas verdaderamente sorprendentes y, pues, tienes que avanzar, tienes que avanzar en todo por estos cambios energéticos que se están manifestando y se están presentando. Para mis queridísimos Tauro, maravillosas y maravillosos. Bueno, fíjate muy bien, esta carta es mágica porque te están dando la oportunidad de que sigas procesando sobre situaciones que tú quieres. Llámese de cualquier aspecto, como se llame, déjate llevar. Sumamente importante que te dejes llevar, pero con mucha tranquilidad, mucha paz. Nada de estar, pues, con acciones verdaderamente de tropiezos porque aquí se te manifiesta un tronco. ¿Qué quiere decir? Personas o situaciones o detalles o recuerdos muy energéticos, muy malos de resentimiento que te quieren parar, que te quieren poner una barrera, pero tú muy inteligentemente te estás dejando llevar por la corriente de la vida y vas a eliminar, vas a seguir caminando. A los lados tenemos situaciones que fluyen con una transmutación y esto tú lo vas a ir viendo, lo vas a ir observando y tomas decisiones el día de hoy. Diez compensamientos para venir actuando el día de mañana. Así de que todo está perfectamente bien canalizado, bien ubicado contigo para que sigas este proceso y pues hay algunos, Tauro, que en el proceso del tropiezo, de los resentimientos, de los recuerdos, como que vas a empezar a sentir un poquito de culpa y yo digo, retira esas energías inmediatamente porque las energías te están inquietando, te están inquietando recuerdos, pero que no te sirven de nada. Recuerda que hoy día diez finiquitas, finiquitas y empiezas un cambio. Momento de perdonar situaciones y personas. Libérate mentalmente, libérate de todos esos pensamientos y camina con decretos totalmente positivos para que te llegue el éxito. Te va a llegar el éxito con mucha energía, mucha energía que está fluyendo contigo, mucha energía que lo estás procesando con tu mente. Fíjate cómo todo te está hablando esta carta en lo mental y aquí lo empiezas a procesar. Estés despierto, despierta, estés dormido, dormida. Las situaciones de pensamientos de corte se te van a dar. Inicios mañana y la relación que tú tienes con el universo, con estos seres maravillosos se te van a dar con mucha, pero mucha facilidad para que tú sigas caminando. Así de que es el momento de que fluyas con gran intensidad. Para mis queridísimos Géminis maravillosos, wow, de bonito, porque es una transformación, una transmutación. La luna te sigue empujando. Definitivamente todo está creciendo contigo. Marte impulsa para que hagas situaciones bastante energéticas. Fíjate cómo este cuarzo tan inmenso es la energía que te viene directamente. Como es arriba, es abajo. Y tú vas a sentir precisamente toda esta energía y lo vas a procesar perfectamente bien. Cambios de transformación, transmutación, pero estás demasiado inteligente con todo lo que te está sucediendo. Estás muy feliz y vas a quitar cargas, cargas, cargas inmediatamente que no son tuyas. Definitivo, haces conciencia de lo que quieres y eso me agrada muchísimo porque tú eres una persona de dualidades extraordinarias que procesas como tú quieres. Definitivamente sí estás muy pensativa, sí estás demasiado pensativo y pues como que vas a andar un poco más consciente, más simpática, creando nuevas oportunidades de tu vida y al voltear tú misma, tú mismo, hacia tus pensamientos, hacia tu interior, estás dejando como mucha creatividad para dar estos pasos. Goza, goza hoy, en este día, en este momento, que tienes muchos cierres pero vas a abrir nuevas situaciones, pues yo digo que en el entorno y mañana es un día de empuje mentalmente cambiado, 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 todo con tu mente y las relaciones sociales me encantan porque vas a estar feliz y así te vas a mostrar ante los demás. Muchas cosas mentales que estás procesando, muchas situaciones para seguir dando pasos cuánticos y dices quiero el cambio en este momento ahora y así lo vas a procesar con muchísima inteligencia y te sientes muy pero muy feliz, definitivamente que sí. Cáncer, maravillosa y maravilloso, información directa, extraordinaria. Vas a cerrar situaciones de cambios de trabajo, situaciones que dices quiero cerrar esto para proporcionar lo mejor de mí, pues directamente estos seres de luz están contigo dándote círculos de energía pero procesando los cambios en tu mente y se te entregan transformaciones y transmutaciones para que continúes. Todos estos seres de luz se manifiestan contigo en una vestidura blanca por los cambios exagerados que estás teniendo en este momento. Así de que sueltas situaciones que no te convienen. Hoy es el día de que finiquitas los recuerdos, situaciones, pensamiento y sobre todo cosas del pasado que te atoran. Así de que vive en este momento, vive tu presente y sobre todo lo que tengas que cerrar ciérralo hoy el día 10 y vive con más seguridad de ti misma, con más seguridad de ti mismo y todo va a funcionar perfectamente bien. El equilibrio está fuertemente contigo. Hay un equilibrio en donde te dicen, a ver, tú estás tomando una decisión el día de hoy. Hay personitas que están haciendo el cierre, pero hay personitas que están así como pensando, pensando y hay otros en cáncer que se les está manifestando como me relajo el día de hoy para procesar el día de mañana. Pero ¿qué crees? Toda la energía de Dios, todo lo que es el universo, te deja como eje principal hoy. Hoy que hiciste cierres mentales de algunas cosas, pues te deja en el punto medio entre la luz maravillosa del universo y con todos los seres humanos. A las transformaciones las estás haciendo perfectamente bien y hay muchísimos procesos en donde vas a estar fluyendo, fluyendo, fluyendo y te vas a sentir diferente. Día de cierre, recuérdenlo perfectamente bien y vamos con mis queridísimos Leo. Leo maravillosa, te están manifestando estas situaciones de Leo energéticas, oro puro que estás ahorita tú sintiendo, viviendo, haciendo oro puro, maravilloso en todo tu sentir y se te invita para que sigas brillando. Deja de pensar en cosas negativas, deja de pensar en cosas de enojos, deja de estarte proporcionando situaciones que no son muy adecuadas para ti porque aquí está, es una muestra para ti en donde te dicen cada círculo es para ti para que sigas brillando y sigas procesando. Si tú volteas para atrás, si tú volteas en una situación de enojo, si tú volteas en una situación de rencor o que no puedes procesar, no, esto lo debes definir, quitar y procesar todas las cosas a tu conveniencia. Hay mucho, pero mucho tesoro dentro de ti y no quiero que te sientas en una soledad, pero para nada. Todo lo contrario, deja de estar pensando en situaciones negativas que entre la alegría totalmente contigo y no permitas la tristeza ni los recuerdos malos. Sube, 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 sube todo lo que puedes subir porque en el momento que tú dices ya no quiero esto, inmediatamente todo se te eleva. Estás en un encanto, estás en un proceso de muchísima seguridad. Aprovecha todo lo que fluye contigo y te están invitando para que tú estés en esta armonía. ¡Guau, qué bonito! La alegría, el bienestar. Tienes pero tanta fuerza con tu mente que si tú te encuentras en un momento de felicidad, de alegría, todo se abre diferente. Se abre el universo, se abre la luz, se abren los decretos, se abren todas las posibilidades y creo que hoy día 10 te conviene. Es un proceso maravilloso y quiero que estés decretando todo aquello con el poder que tienes, decretando lo que a ti te conviene porque rompes una situación pero abres absolutamente otra con mucha firmeza y con mucha fuerza. Hazlo, háganlo mis queridísimos Leo porque la situación cambia de un momento a otro y las energías siguen fluyendo y no se detienen. El universo no se detiene y mucho menos contigo porque vas a seguir brillando en cosas que tú estás decretando en el hoy y se van a procesar y así te van a llegar. Para mis queridísimos Virgo, tienes tanta confianza bueno que te acuestas y dices a mí me llega todo por añadidura y es verdad, todos estos energías que están aquí de color rosa son energías de equilibrio que te llegan y procesos rojos que son la energía donde tú das pasos firmes porque estás perfectamente equilibrando cualquier situación. Te sientes tan bien, te sientes así como de cambio que me encanta en este día 10 que haya salido esta carta para ti porque definitivamente te llenas de muchísima confianza. Recuerda muy bien pues todo lo que tú tienes que hacer. Fluye con más firmeza, tienes sueños premonitorios y eso te hace sentirte como con mayor confianza. Recuerda que si vienen pensamientos nuevos pues son las energías directas de los seres de luz que procesan contigo y vas a seguir todo el mes demasiado intuitiva, demasiado intuitivo. Vas a tener un encuentro maravilloso que creo que ya lo tuviste y vas a manifestar alegría, bienestar. Es más, si tú escuchas música, si tú escuchas un proceso de estar en una felicidad total, todo te va a llegar por añadidura. Si tú estás en esta energía, goza, goza, goza porque lo que tú estás pidiendo definitivamente llega a ti. La armonía de tu pensamiento, de tu sentir está funcionando al 100% y la seguridad que tú estás teniendo principalmente en esta carta que te sientes muy segura con la alegría y el bienestar que manifiestas en una vestidura totalmente de transmutación, todas las cosas se dan para Virgo. Así de que tu seguridad te hace caminar y te hace sentirte con mucha felicidad. Buenos, buenos días excelentes para ti y síguelos procesando. No te me detengas por nada ni por nadie. Definitivamente para mis queridísimos Libra, la libertad. La libertad se está procesando ahorita contigo y la luna te está favoreciendo. Toda la libertad la estás deseando con tu pensamiento, pues corta, corta hoy, el día de hoy lo que no te conviene. Con el pensamiento tú tienes el poder y la fuerza para caminar y se abren nuevos caminos que son bastante favorables. Goza, goza cada momento que está procesándose en tu vida. Tienes muchísimas señales en el universo como te lo está mostrando esta carta. Traes una comunicación total con el universo y te vas a sentir con esa seguridad para seguir procesando. No más que Libra, en el equilibrio que tienes decreta. Tienes que actuar en el hoy por hoy y las perfecciones llegan contigo. Nada más tienes que dar el agradecimiento. Gracias por que me llega esto. Gracias por el trabajo. Gracias por la abundancia. El agradecimiento es una de las energías más fuertes que tenemos los seres humanos. Y nada más, fíjate, con abrir tu mano, poner las palmas de las manos hacia arriba, todo te está llegando. Sabiduría, dinero, trabajo, relaciones. Todo se está proyectando verdaderamente contigo. Y traes un cinturón de mucha seguridad para procesar esta energía. Este árbol divino, todo lo que está cayendo de este árbol es la seguridad misma que tú debes de sentir y procesar en el hoy para que todo se te siga dando por añadidura. Para mis queridísimos escorpiones, guau, de bonito, escorpión, estás de lujo. Están todas mis escorpiones y escorpiones de lujo. Tú estás soltando todas las energías negativas que no te convienen en tu vida en este día, en el que sigue, en el mes totalmente. Tú fluyes hacia una salud verdadera. Muchos de escorpiones se están dando cuenta el alivio cuántico que empiezan a sentir en su cuerpo físico. Y se están dando cuenta que cuando están haciendo las cosas con más tranquilidad, pero una fuerte inteligencia, entonces tienes este proceso de carta. Todo lo que son, en algunos estoy observando que hay muchos karmas que se están saliendo, muchos procesos de negatividad que están fluyendo. Tú vas dando los pasos cuánticos y vas dejando atrás toda situación. Es día de cambio, día de proceder, cosas totalmente increíbles. En el entorno tenemos la transmutación y tenemos la sanación. Muchos de escorpiones están encontrando una sanación verdadera, pues sigue eliminando para que todo se procese por añadidura totalmente fuerte, fuerte, fuerte. Así de que ten mucho cuidado con todas las emociones que estás cambiando, que estás haciendo, porque todo viene cambiando, cambiando. Definitivamente, aquí directamente te dan muchos puntos de creatividad para que tú proceses. La luz divina del universo procesa contigo y todo te están revistiendo de color dorado. Dinero en abundancia que entra porque lo estás procesando perfectamente bien. Y tienes guías, guías especiales para elevar tu espíritu y yo te aconsejo que entres a una paz para que entres a una meditación, una oración, una contemplación y que todo fluya. Todo debe de fluir contigo más positivo, sobre todo relaciones sociales que te hacen sentir muy bien. Y estas relaciones sociales te van a llevar a que todo se te dé por añadidura y efectivamente con mucho dinero y abundancia. Para mis queridísimos Sagitario, hey, qué barbaridad. Cierres que tienes, pero se te están abriendo. Todavía no cierras cosas y ya se te está abriendo la luz para que empieces a caminar hacia la luz dorada del universo. Y fíjate nada más, día de cierre, pero a ti vas adelantado, vas adelantada. Siempre vas con un proceso adelante perfectamente maravilloso para seguir procesando. Estás en una energía de poder y vas a seguir con esa influencia que tienes de libertad, de viaje, de procesar. Y definitivamente, si tú ya finiquitaste y aunque no lo digas, no lo decretes, ya se te abrieron puertas diferentes. Estás en un halo maravilloso energético totalmente distinto y procesa, procesa. Toda la energía que tú tienes para ti. Mira nada más transformaciones en tu entorno, la salud, el beneficio y por dónde camines. Estás totalmente acompañada, acompañado, procesando. Es sumamente importante que estés vigilando tu hígado, tu plexo, tu estómago por todas las impresiones y las emociones que tú estás teniendo en el hoy. Y procesa todo con cambio, con decretos naturalmente, bueno, pues muy importantes, sobre todo de equilibrio. Porque Marte te sigue poniendo muy inquieta, muy inquieto y debes de luchar con bastante inteligencia y utilizar mucho más la tranquilidad, mucho más la paciencia, mucho más el decreto verdadero que te conviene inmediatamente en el ahora. Y eso que te hace con esta carta, pues que estés más receptiva, más receptivo, con una fuerza mucho mayor para seguir adelante, 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 adelante. Para mis queridísimos Capricornio, wow, de bonito, tu camino está seguro. El proceso de trabajo se te da. Te están dando un báculo para que recargues toda la energía de equilibrio verdadero que está contigo y que proceses esta maravilla de energía que se procesa contigo. Estás muy segura, muy seguro, porque todo se te está canalizando perfectamente bien en el trabajo. Estás como procesando con tus manos dentro de tu trabajo la transmutación de lo que tú quieres y se te está dando perfectamente bien. Hay círculos de demasiada inteligencia, vibraciones muy fuertes porque te está llegando mucha inteligencia. Tú sientes que estás muy inteligente en lo que estás trabajando, pero esta es la conexión poderosa que tienes. Traes una conexión de éxito maravilloso que va a seguir caminando y sobre todo más en este mes verdaderamente cuántico. Fíjate nada más, energías poderosas, triángulos de la divinidad, padre, hijo, espíritu, santo se procesan contigo fuertemente. Y lo más hermoso que en tu conciencia, en tu cabeza, tú estiras la mano para hacer procesos de lo que tú trabajes y todo se te está fluyendo. Todo se te da por añadidura perfectamente bien y lo vas a procesar muy, pero muy excelente, excelente en todos los procesos que estés haciendo. Así de que vas a estar bien en el trabajo, excelentemente bien en el dinero, procesando energías y deja las preocupaciones porque las preocupaciones te atoran. Corta mejor este día tan glorioso, toda preocupación para que tú fluyas para un bien dentro y fuera de ti y debes de decretar con mucha alegría en el ahora. Y así es como va a procesarse porque vienen días extraordinarios en donde tú debes de tener una capacidad y extraordinariamente maravillosa para que vengan procesos verdaderamente diferentes. Para mis queridísimos acuario, wow, de bonito camines por donde camines, acuario, tienes el proceso, el cuidado, la guía, el todo para ti. Metatron, Miguel, Gabriel y Ángeles que te cuidan y procesan contigo por donde tú estés caminando, por donde tú trabajes, qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás procesando. Pues tienes una iluminación totalmente exagerada para pensar, actuar, hablar y dirigirte hacia todas las demás personas. Así de que tienes un camino muy abierto en donde debes de seguir caminando, caminando y hacer procesos de éxito. Procesos profesionales y laborales con éxito, cosas de cambio, de cambio, de cambio que se te están dando poderosamente bien y el universo te está dando absolutamente todo. Dinero que se está procesando en acuario, no hay una situación sino que te llevan a caminos verdaderos donde te dicen trabajo, esfuerzo, maravillas, el dinero está contigo. Tómalo, síguelo procesando, utilízalo con mucha inteligencia porque el dinero aquí está. Te está lloviendo dinero, 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 dinero en abundancia para que proceses absolutamente todo. Grandes comunicaciones, grandes esfuerzos maravillosos para procesar. Así de que pues sigue tu corazón dador, está fluyendo grandemente y todo tú te conviertes en una luz poderosa y todo fluye. Estás en momentos totalmente mágicos y maravillosos. Para mis queridísimos Pisces, exageradamente mucho trabajo, exageradamente procesos nuevos. Estás escalando, escalando, vas a seguir luchando, vas a seguir con pensamientos diferentes para continuar. Cierras, finiquitas, situaciones negativas y empiezas a caminar escalando con mayor fuerza porque aquí está dinero, dinero en abundancia que te están procesando con mucho triunfo, con muchos beneficios y está fluyendo una energía. Así de que momento también día importante porque todo lo que tú estás diciendo, ya no quiero pobreza, ya no quiero esta situación, ya no quiero estas cosas. Pues así como lo estás decretando, así se van a retirar. Así de que aprovecha toda la energía hoy, mañana que es totalmente poderosa y va a seguir caminando. Terminando prosperidad, prosperidad y más prosperidad y estás recibiendo cosas directamente del universo. La luna está muy bien aspectada. Hay una transmutación total con los decretos que terminan el día de hoy y procesas el cambio. Todo se manifiesta en una transmutación, pero azulada. Dentro de lo que la transmutación es de color morado, a ti te están dando la inteligencia absoluta y te fluye el dinero. En las dos cartas te está fluyendo el dinero con un proceso totalmente maravilloso. Y pues si tú decides pobreza, ya no quiero, quiero la riqueza, quiero la abundancia, quiero la salud, quiero el bienestar, quiero todo. Pues así exactamente como se está procesando, así te está llegando. Así de que aprovecha todo lo que está fluyendo contigo y con todos los demás. Día de sellar, de quitar, pero día de abrir también a procesos nuevos porque se manifiesta energía totalmente poderosa. Actúalo, piénsalo, finiquita y ya avanza porque los procesos energéticos como ser de luz que eres empiezan un camino totalmente diferente. ¡Guau, de bonito! Sígueme, sígueme, sígueme. Diario, diario, lunes, miércoles y viernes 11 de la mañana. Martes, gotitas de sabiduría, viernes con los ángeles, lunes, miércoles y viernes 8 de la noche. Curaciones, sanaciones, operaciones cuánticas para que todo se procese para tu bienestar. ¡Guau, de bonito! Sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Y como siempre te digo, te veo a la próxima. Bye.